Las tropas ucranianas podrían tener que retirarse de Severodonetsk, una estratégica ciudad del este del país bombardeada por las tropas rusas las 24 horas del día, declaró el miércoles el gobernador regional tras varios días de feroces combates. Severodonetsk se ha convertido en el centro de la ofensiva rusa en su intento de apoderarse de una franja oriental de Ucrania, tras haber sido repelida en otras partes del país. Rusia afirmó el martes que tenía el control total de las zonas residenciales de Severodonetsk, mientras que Ucrania seguía manteniendo la zona industrial y la periferia. El miércoles, Sergei Gaidai, gobernador de la región de Lugansk, de la que depende Severodonetsk, dijo que las fuerzas ucranianas podrían tener que retirarse de la localidad. Gaidai aseguró, sin embargo, que una retirada no equivaldría a abandonar definitivamente esta ciudad crucial para el control del conjunto de la cuenca minera del Donbass. El martes por la noche, en su discurso diario, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en un tono desafiante que la defensa eróica del Donbass continúa. Severodonetsk y la ciudad gemela de Lyshansk son el último gran núcleo urbano controlado por Kiev en Lugansk. Actualmente son el principal campo de batalla porque su toma despejaría el camino de Rusia a Sakramatorsk, la capital administrativa de facto del Donbass. Asimismo, Zelensky afirmó que más de 31.000 soldados rusos han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión lanzada el 24 de febrero por el presidente ruso Vladimir Putin. Con Rusia ocupando ya una quinta parte de su territorio, especialmente en el este de la costa del sur, el mandatario ucraniano descartó una negociación de paz hasta que no tengan una victoria en el campo de batalla. A pesar de algunas maniobras diplomáticas al comienzo de la guerra, los contactos parecen ahora rotos entre ambos bandos, que se acusan mutuamente de destruir sus recursos de cereales y acentuar los temores a una crisis alimentaria global. Los que pretenden preocuparse por la crisis alimentaria mundial atacan los campos y las infraestructuras agrícolas, denunció el martes el comando ucraniano para el Frente Sur informando de bombardeos cerca de Mikolaiv. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa de Moscú aseguró que las fuerzas ucranianas incendiaron a propósito un importante almacén de cereales en el puerto de Mariupol sureste tomado recientemente por Rusia tras un largo asedio.